... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Nos vamos retirando cámaras, por favor, e iniciaremos con un vídeo, ¿vale? No, no, no. Su segunda temporada, la de Miguel Flaño, vez un artea, defensa, nación Pamplona, un 19 de agosto del 84. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. podía decidir su futuro era él, yo prefería que no se fuera, pero tampoco yo creo que Miguel tenía, no le podíamos negar lo que él quisiera hacer y así así, darle las gracias y nada más Bueno Muchas gracias no sé si hubiese pensado que iba a estar hoy aquí, ¿no? La verdad que ha sido todo bastante bastante rápido, pero a la vez también bastante meditado Bueno, al final es maravilloso lo que me ha pasado, la trayectoria que he tenido comencé con siete años unas pruebas en Osasuna con mis padres y bueno, desde entonces ir subiendo categorías, crecer como persona crecer como jugador, compartir tantísimas experiencias tantísimas vivencias pues ha sido un auténtico orgullo para mí como digo ya hace dos, tres días parecía que esto se podía realizar, ¿no? Y sin embargo, una vez habiendo yo tomado esa decisión pues siempre había algo que me retenía un poco que me unía que me que me tiraba un poco para atrás, ¿no? Porque al final es mi vida es es lo que bueno por lo que he peleado siempre y bueno y la decisión en en sí pues bueno al final está tomada pues haciendo caso un poco a lo que me pide mi cuerpo, ¿no? Es verdad que indudable que que es una decisión muy difícil para mí muy muy complicada de tomar pero bueno uno se siente futbolista se siente se siente jugador es competitivo se siente bien y bueno y voy a intentar buscar esas esas opciones de jugar esas posibilidades pues bueno en otro lugar, ¿no? En cualquier caso estoy tremendamente agradecido a bueno al año que estamos pasando al entrenador también por el trato que hemos tenido día a día pero bueno al final uno tiene que ir tomando decisiones y bueno en este momento creo que que es la decisión que el cuerpo me pide y bueno y lo tengo también que escuchar, ¿no? Y bueno no sé al final le he dado muchas vueltas también a esta rueda de prensa he decidido no traer ningún papel seguramente haya muchas cosas que me dejen el tintero que podría estar hablando aquí horas y horas pero bueno he decidido que sea más con el corazón más normal puedo puedo comentar claramente mis sensaciones ¿no? que son de máxima felicidad de una persona que se ha entregado completamente cada día y por eso pues bueno me siento francamente satisfecho ¿no? porque al final cuando uno pues entrega y pone todo de su parte poco más se puede pedir ¿no? Seguramente habrá cosas que habré podido hacer mejor otras peor pero bueno he sido una persona que lejos de ver cada día en Osasuna como uno más ¿no? como pudiese parecer ¿no? después de 27 años para mí nunca ha sido un día más ¿no? para mí siempre cada día ha sido ilusionante ha sido motivante me he entregado a tope y bueno y por eso como digo pues me queda esa satisfacción y ese orgullo de haber vivido esto soy un auténtico privilegiado pero máximo de todo y de haber podido bueno ir de la mano del club que llevo dentro y bueno la verdad que es un cambio importante y difícil para mí pero al final no es un adiós ¿no? entiendo que mi trayectoria va a seguir ligada a Osasuna es verdad que aunque no hubiese la posibilidad de de seguir luego vinculado al club en otras facetas siempre voy a estar ligado por mi sentimiento ¿no? y porque lo llevo dentro y porque y porque mi vida es Osasuna pero bueno además el club me la ha querido reconocer pues bueno con esa con ese aliciente que para mí desde luego que es importante me da tranquilidad y bueno y me da mucha mucha alegría y bueno nada por último la verdad que bueno no estoy llevando bastante bien porque llevo dos, tres, cuatro días pues emocionándome mucho ¿no? en casa con la familia al final bueno es un es un cúmulo de sensaciones encontradas encontradísimas que se me van agolpando pero bueno por último quiero pues agradecer otra vez ¿no? agradecer de verdad a a todas las personas que han que han que me han hecho sentir también durante tantos años en primer lugar a todos los empleados del club ¿no? me acuerdo de los del bar de limpieza de lavandería de jardinería porque son personas que más allá de trabajar por por un salario pues al final también llévanos estás una adentro y y también creo que hay que reconocerlo ¿no? en segundo lugar a a todos los jugadores que bueno si de algo me puedo sentir orgulloso creo que es de que bueno de que con prácticamente todos con todos el vernos luego por la calle seguro que va a suponer un un gran cariño un fortísimo abrazo con todos y bueno y para mí ha sido un placer haber aprendido tanto con con tantísimos compañeros de todos los entrenadores también no solamente del mundo profesional también de categorías inferiores jugadores con los que coincidió también con 7 8 9 10 12 años y que también me siguen quedando imágenes suyas y bueno y como no pues también del club que se ha portado muy bien conmigo me ha dado libertad absoluta para tomar mi decisión y como no de la afición si algo me queda me queda para siempre al final uno hace recuento 27 años son muchísimos años pero con qué te quedas pues me quedo seguramente con ese con ese sentimiento que he tenido día a día y con ese cariño y reconocimiento que siento tanto en el campo como fuera del campo voy al centro comercial voy a la panadería voy a muchísimos lugares y siempre tengo una palabra de ánimo de apoyo también en estos últimos años que han sido más ingratos en lo profesional y bueno y por eso a la afición pues bueno le doy las gracias me siento parte de ellos y de su y de su compromiso y de su fidelidad y bueno y ya poco más puedo decir si abro el turno de preguntas y las quiera ver y bueno afortunadamente no me he emocionado la verdad que casi ni me lo creo porque bueno seguramente habré descargado todo pues estos dos o tres días anteriores en los que ya la decisión parece que iba que iba a darse y bueno y agradecer también aquí a tanta gente que veo que me pues bueno que me ha ayudado en el día a día y me ha y me ha hecho sentir siempre súper bien y a los que le estoy agradecido a mi familia a mis amigos y bueno y a tanta gente muchas gracias de verdad a todos bueno ahora si queréis hacer alguna pregunta pedís el micrófono y os lo paso bueno Miguel supongo que es una decisión difícil 15 años aquí te vas de momento 6 meses con opción a otro más al Córdoba como ha sido un poquito esa meditación ¿no? de que vueltas le has dado a todo esto bueno pues como te digo sobre todo un tema profesional ¿no? al final me siento bien entreno bien tengo la ilusión y la motivación a mis niveles más altos y eso me hace y el cuerpo en ese sentido me pide que pueda tener más oportunidades ¿no? que pueda buscar esas oportunidades es verdad que ha sido una decisión muy complicada ¿no? para mí lo más sencillo lo más cómodo era continuar aquí tengo no me faltan motivaciones tampoco aquí en ningún caso en un año además impresionante en el que estamos con disposición de todo con muy buena dinámica pero luego hay algo dentro que me tira un poco de no tener este final sé también que mi final pues tampoco está tan lejos ¿no? uno es consciente de que va a llegar y por eso no me quiero quedar con la sensación de haber podido dar algo más ¿no? sería como digo un poco cómodo para mí el seguir aquí pero bueno es esa decisión la que la que he tomado evidentemente pues bueno me ha costado mucho y no sé y mi sueño hubiese sido terminar mi carrera deportiva ¿no? pero bueno las circunstancias a veces se dan así y yo estoy tremendamente orgulloso agradecido y maravillado de todo lo que me ha podido pasar y bueno y lo he dicho un montón de veces y lo vuelvo a decir el privilegio que tengo ¿no? entonces por ese aspecto pues también me voy en cierta manera tranquilo y orgulloso y la decisión pues bueno la comenté también con el club la verdad que el club ha tenido un comportamiento fenomenal conmigo Miguel tú eres dueño de tu destino creo que fueron las la frase textual que me pudo dar Braulio en este caso y bueno y claro que hay un montón de cosas que me apegan y que me arraigan aquí pero bueno entiendo que es el momento de que pueda continuar mi carrera deportiva en otro lado y bueno y además tengo la suerte de en un futuro poder volver otra vez por aquí no sé si eres consciente del legado que dejas en Pamplona en Osasuna pero de alguna manera quería preguntarte ¿cómo te gustaría que se recordara al Miguel Flaño jugador del entrenador ya tendremos años para hablar bueno gracias no sé pues como soy ¿no? como una persona normal sencilla y que y que bueno y que al final hace las cosas con pues desde dentro ¿no? que que se ha entregado a tope por pues por hacer las cosas por por vivir cada día por disfrutarlo por por sentirlo creo que los compañeros pues bueno en ese sentido sí que recogen esa manera de pues de vivir el día a día pero bueno a la afición no sé solo le puedo agradecer ¿no? sin ir más lejos ese último partido con el Alcorcón que jugué en casa fíjate es curioso fueron cinco minutos que pueden parecer si analizas una trayectoria insignificantes ¿no? pero sin embargo pues para mí fueron un bonito colofón también ¿no? no sabía que lo iba a ser ¿no? pero pero en ese sentido pues ese ese cariño que sentí en ese momento esa esa ovación un poco tan de dentro que creo que la sentí pues también fue muy bonito ¿no? y me y me quedó grabada y y bueno y bueno y la vida pues sigue adelante y y todos con ella se me oye ¿no? bueno primero porque el Córdoba y luego en segundo lugar a ver si puedes decirnos el mejor momento quizá con Osasuna y también el el peor bueno ¿por qué el Córdoba? bueno simplemente he tenido el interés del Córdoba bastante profundo desde desde hace una semana para acá y bueno y yo pues bueno en mi cabeza ya tenía esa cosa de poder valorar el 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 salir y bueno Miguel de las Cuevas también un compañero mío me llamó y bueno y entendí que era una un reto para mí también difícil exigente pero a la vez apasionante ¿no? y por eso pues decidí decidí cogerlo y el 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 momento más bonito más se me hace difícil la verdad escoger un momento ¿no? yo creo que al final me quedan me quedan sentimientos de todo tipo mi mujer me suele decir que no tengo muy buena memoria pero sin embargo cada uno de los 338 partidos que he jugado con el primer equipo pues los puedo recordar perfectamente ¿no? y se me hace difícil escoger un momento ¿no? hemos vivido ascenso a primera división años también muy bonitos en primera división pero bueno a mí me queda un poco pues eso esas experiencias adquiridas esos momentos también límite esas semanas complicadas porque los resultados apretan el vivirlas en el vestuario el sentirlas el el entregarse un poco a eso me queda mucho más ese tipo de emociones y de sensaciones que momentos concretos que los ha habido y muy buenos pero que bueno que al final para mí me enfoco mucho más en el camino que vamos recorriendo que en la consecución concreta de de las cosas como ya se ha dicho formas parte de la historia de Osasuna llegaste a los siete años ¿qué mensaje darías a la cantera un pilar fundamental de Osasuna que Venti y todo un referente? Bueno el mensaje no sé yo creo que para los jugadores es muy importante que vayan paso a paso que no piensen más allá de la cuenta que no que los objetivos no sean a largo plazo no es verdad que está que está bien soñar y bueno yo soy el primero que sueño en muchas ocasiones pero creo que mi consejo es que que se vaya día a día que se vaya paso a paso bien cortitos mejor y a partir de ahí van saliendo las cosas ¿no? luego creo que hay una característica fundamental para poder ir llegando arriba que es la constancia y es pues una de las características más importantes para poder estar ahí pero bueno sobre todo que que vayan disfrutando de del momento ¿no? y y bueno y para mí no sé me hace raro también yo es que era era un crío también hace no tanto y por eso se me hace raro de momento verme aquí pues dando consejos con este legado es verdad tan 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 maravilloso que dejo en cuanto a partidos en cuanto a sensaciones en cuanto a sentimientos en cuanto a experiencias y por eso pues bueno uno a veces no 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 acaba de saber lo que lo que decir aunque sea como como veis una persona que que no le cueste hablar no sé si hay alguna cuestión más vale pues entonces vamos a a terminar el acto con un detalle que hemos querido tener con Miguel y que le va a hacer entrega a su hermano Javi acompañado de nuestros capitanes Soyer y Roberto Torres gracias Gracias. 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 A partir de un momentito para que puedan ver también en casa, que lo estamos dando en directo al... Gracias. 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 Gracias.